El fuero no tiene que ser un paraguas de protección para quien infrinja la ley, se debe hacer algo al respecto, refirió el diputado Pascual Sigala Paez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Michoacán. Esta garantía que otorga la Constitución a los legisladores y algunos funcionarios, pues la podamos quitar y seamos todos igualitarios y cada quien cumpla su tarea y su responsabilidad. Aquí se trata de que nadie al amparo del fuero constitucional haga travesuras e infrinja la ley. El líder de la bancada del PRD en el Congreso del Estado manifestó también que es importante castigar enérgicamente los delitos que realizan autoridades al hacer mal uso de sus funciones, refiriéndose al cohecho y peculado. También se plantea agravar el tipo penal del derecho de peculado, del cohecho y peculado, así como incorporar nuevamente el delito de enriquecimiento ilícito, todo ello en armonía a la creación del sistema estatal anticorrupción. Sigala Paez señaló que estos temas serán parte de la agenda legislativa que discutirán los 11 representantes de su partido. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.